Bienvenidos a otra videoreceta de acomerbien.com.ar Bien, hoy estamos preparando un yogur no lácteo, de frutillas. ¿Por qué le digo yogur? Porque tiene la consistencia de un yogur y se le puede dar los usos, que le solemos dar a un yogur. Un cuarto de frutillas, cuanto más dulce es mejor. Un cuarto de castañas de cayú o anacardos. Los remojé toda la noche para iniciar el proceso de activación de la semilla, como siempre les digo, se vuelven infinitamente más nutritivos. Y son más fáciles de digerir. Miel pura. Traten de que sea orgánica o de algún origen conocido. Acá hice un juguito de una naranja y una lima. Si no tienen lima, puede ser una naranja y medio limón, porque el limón es más fuerte. Bien. Licuadora. Ponemos primero las frutillas para que sea más fácil de procesar esto que es más duro. Le vamos a poner también el juguito. Y ya que estamos, le ponemos la mil también. Vamos a ahorrar pasos. ¿Cuánto de miel? Una cucharada sopera. Esta miel es muy rica porque es de una zona donde hay muchas flores y eso se siente en el sabor. Bien. Esto es a gusto. Si lo quieren más dulce, unas cucharadas de miel. Tampoco tantas. Dos. Taparse los oídos o bajar el volumen de la computadora. Castanitas de caillú. Como siempre les digo, hoy también, hoy no es la excepción, también se los digo, cuanto más puedan procesar, mejor. Por lo menos en estos casos, los que hemos hecho hasta ahora. Así queda más cremoso, más homogéneo. No, no lo voy a poner acá. Les voy a contar por qué. Lo voy a poner acá porque es una idea que les doy. Lo podrían comer solo. Y queda riquísimo. Acá corté castañitas de caillú y frutilla. Y le puse un poco de coco. Entonces, queda una preparación un poco más rica. Bien. Y ahora vamos a proceder a revolver para integrar todos los ingredientes. Y como siempre, fantástico queda. Vean la consistencia. Observen bien. Es muy parecido al yogur. Así que es nuestro yogur vegano, crudo, sin lácteos, lleno de enzimas, vitaminas, minerales. Y lo pueden usar en el desayuno. Usar. Lo pueden... Sí, usar. En el desayuno. Como un postre un poco alejado de la comida porque es pesadito. Un fruto seco. Está muy lleno de nutrientes. Es más activado. Entonces, después de una horita de comer entre comidas, a los chicos les encanta. Doy fe. Así que, señores y señoras, hemos finalizado la receta del día. Les agradezco mucho que estén allí, atrás de la cámara. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!